Muy, muy contentos porque, como bien lo mencionaste, y como ya lo habías notado vos, creo que en todo el año, desde el calendario competitivo, no hemos dejado de competir, al menos desde mitad de año para acá, después de la vacación de invierno, no hemos dejado de competir un solo fin de semana. Así que, muy contentos con eso, y sobre todo que fue en las categorías formativas, en los menores que han tenido mucho, mucho volumen este año. Sí, un desafío importante, ya hablando específicamente desde lo federativo, empezar a bajarle la idea a los diferentes clubes, que era importante la base, que era importante trabajar en el mini-volley, y era que importante también federarse. De a poco lo fueron entendiendo, y también otra de las cosas que noté, en la medida de las posibilidades, ustedes han traído capacitaciones, y esto me parece también positivo para el deporte, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, gracias a Dios. Bueno, primero, lo primero que mencionabas, el trabajo de los clubes ha sido excelente. La verdad que el trabajo de los clubes en categorías formativas ha sido muy bueno, y han traído muchas muchachitas, porque la categoría femenina es la que más ha juntado equipos y jugadoras, y el trabajo de los clubes ha sido muy destacable, porque es de lo que se nutre la federación. Bueno, así que, bueno, más que nada, primero destacar ese trabajo que han llevado adelante los referentes de cada club, de cada institución, porque ha sido muy bueno, y siempre apuntando a las categorías formativas, que es lo que más nos interesa desarrollar. Y en cuanto a lo que decís de las capacitaciones, sí, gracias a Dios, hemos podido traer al profe en la primera etapa del año, en la primera parte del año, para realizar el curso técnico, y después pudimos traer un curso de árbitro, como para ya empezar a dar los primeros pasos en lo que tiene que ver con la mejora de los actores de la federación, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a eso, también estamos muy contentos, porque hemos podido dar un paso muy grande con lo que tiene que ver con la capacitación, que la verdad que se han llevado adelante, pero no recuerdo ya cuándo fue la última capacitación, y sobre todo en arbitraje, que en arbitraje hacía mucho que no se traía ningún tipo de curso, ni de nada. Sí, es importante crecer dentro de una disciplina en todos los actores, ¿no? Que tengan herramienta los entrenadores, que tengan herramienta los árbitros, que cada uno de los que forman parte de la estructura de una disciplina puedan ir avanzando a pasos firmes, pero todos juntos. Y después se dio un hecho particular que a mí me llamó la atención. De cualquier forma, tiene diferentes análisis y diferentes aristas, pero todo esto que pasó y que es altamente positivo, no se vio reflejado en resultados deportivos, en los Juegos Binacionales de la Araucanía, ni en el Epade, que había expectativas. Y una cosa no tiene que ver con la otra, porque digo que el trabajo aquí se hizo, y quizás, no sé, a ver si me permitís el término, por lo menos en lo que yo vi, en algunos casos no se ligó. Después hubo algún otro factor más. Pero, como había pasado, sí, en años anteriores, que le fue muy bien a nuestros seleccionados, no fue tanto en estos compromisos que tiene siempre en el segundo semestre del año, ¿no? Sí, sí creo que es correcto el análisis. La verdad que este año no hemos tenido, como 100 años anteriores, no hemos tenido la participación deseada de la federación en cuanto a la conformación de los cuerpos técnicos de los planteles de Tierra del Fuego, que están, por supuesto, están fuera de nuestra órbita, están dentro de la órbita de la Secretaría Provincial, pero creo que somos, digamos, los referentes más, no me sale la palabra, los más correctos como para poder determinar, ¿no?, quiénes están trabajando, en qué medida. Si bien los técnicos que han llevado han sido, son muy buenos técnicos, pero bueno, no venían participando de la federación y eso creo que les restó un poco, ¿no? No venían participando de la competencia nuestra. Esto, históricamente, y no solo en tu deporte, sino en la gran mayoría, las federaciones y las asociaciones conformadas son un lugar de consulta permanente a la hora de conformar un plantel que represente a la provincia. Sí, la verdad que este año, años anteriores sí, hemos ido a consultos, hemos trabajado más mano a mano, codo a codo con la Secretaría. Este año, si bien no hubo cambios en cuanto, o grandes cambios en cuanto a la conformación de los cuerpos técnicos, pero sí, qué sé yo, se dio el fin del ciclo del profe de Luchi Flores, por ejemplo, que venía con una trayectoria muy importante. También dentro de ese cuerpo técnico estaba el profe Rodrigo Gómez Varela, que lo venía acompañando en los últimos tiempos, y bueno, ese fue un cuerpo técnico que se desarmó por la ida del profe, que cumplió un ciclo, pero bueno, el profe Gómez Varela hubiese seguido, pero bueno, no se lo consideró para este año, y eso con la falta de consulta hacia nosotros, creo que, digamos, de mi humilde opinión, creo que no ayudó a realizar un buen desempeño, a tener un buen desempeño en las competencias de Araucanía y de PADES. Independientemente de que tanto vos como el zurdo, el zurdo porque no va a estar aquí en la provincia, pero ya nos contabas en el transcurso del año que se viene una nueva dirigencia para la federación, me imagino que se abre una expectativa y la expectativa aún es mayor porque hay cambio de secretario de Deportes, porque Matías Runín va a estar al frente, ya está al frente de la cartera en la provincia. Sí, y bueno, ya hemos trabajado con él, él ha sido referente de la zona norte, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con la infraestructura y los espacios en Río Grande, hemos siempre trabajado con él, hemos trabajado de buena manera, los referentes de la federación en Río Grande siempre han tenido muy buena llegada con él y muy buena respuesta, la predisposición de Matías siempre ha sido la mejor hacia nosotros, así que entendemos y creemos que ahora que está como máximo referente de toda la provincia va a ser igual la predisposición y de nuestra parte, la parte de la dirigencia que queda, la intención es trabajar como lo veníamos haciendo hasta el año pasado y bueno, y estrechar de vuelta los vínculos y tener un acercamiento y coordinar de mejor manera tanto el trabajo nuestro como el de la Secretaría, yo creo que el trabajo nuestro en cuanto a lo que tiene que ver con la consolidación de los calendarios competitivos y con la formación de las jugadoras y los jugadores a través de los clubes, me parece que va a nutrir a las selecciones de Pada y Araucanía y me parece que de esa forma podemos salir todos beneficiados. También se abre una linda posibilidad con el Instituto Municipal del Deporte, con la llegada de Liliana Gavilán, que sabemos que también es una entusiasta de todos los deportes pero también del volei, ¿no? Sí, 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 en reuniones que ya hemos tenido, ya nos conocíamos de las canchas, por así decirlo, y sí, sabemos que ella es entusiasta, si bien por supuesto tiene que atender a todos los deportes pero sabemos que un pedacito de su corazón está con el volei, así que bueno, suponemos que va a ser una pequeña ventaja hacia nosotros, digamos, entendida en buenos términos, ¿no? Sabemos que entiende, digamos, la importancia del desarrollo y del espacio que necesita la disciplina, o sea, está más inmiscuida en lo que tiene que ver con los pormenores del volei, así que eso lo entendemos como algo muy positivo.